En este vídeo vamos a explicarte paso a paso cómo solicitar las subvenciones específicas para los establecimientos emblemáticos. Requisitos, certificado digital o DNI electrónico. Si no lo tienes, lo puedes solicitar en esta página. También es necesario que te instales el programa de autofirma. Lo puedes descargar desde esta página. Entra en la web de Palma Activa, sede electrónica, trámites. Nos interesa el primer trámite, subvenciones para establecimientos emblemáticos. Primero, descarga las bases y léetelas con calma. Descarga el formulario de solicitud. Rellena el PDF editable y fírmalo. Registra tu solicitud. Para registrar tu solicitud tendrás que identificarte con certificado digital o DNI electrónico. Rellena los datos de contacto. En Organismo destinatario busca Palma Activa. En Asunto, escribe Subvenciones Emblemáticas y lo mismo en Expone y Solicita. Adjunta la documentación requerida. Haz clic en Siguiente. Si está correcta, fírmalo. Gracias. 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 Gracias por ver el video